Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar les tengo una pregunta. ¿Ustedes conocen a un talentoso DJ noruego que popularizó el Tropical House? Bueno, si no saben de qué les estoy hablando o de quién se trata, es momento de que nos pongamos a conversar sobre lo que no conocían de uno de los mejores exponentes del género. Estamos hablando de Kygo. Kierre Gobel Dahl, mejor conocido como Kygo, comenzó a tener un marcado interés en la música desde los 6 años, pues a tan temprana edad tocaba el piano con gran facilidad. Pero no sería sino hasta los 15 años que comenzaría a producir sus primeras melodías con ayuda de Logic Studio, un teclado MIDI y algunos tutoriales de YouTube. Sin embargo, su camino como productor musical no fue inmediato, ya que Kygo se encontraba estudiando la carrera de negocios y finanzas a la par de encontrar su propio sello musical. No sería sino hasta tiempo después que decidiría dedicarse por completo a la música. Y ya que hablamos de su estilo musical, se ha caracterizado por usar melodías relajantes y emotivas, acompañadas por instrumentos tropicales. Un dato curioso que podemos decir sobre el origen de su estilo es que tuvo gran influencia por los sonidos musicales de Avicii, con quien años más tarde mantendría una buena relación, desde colaborar juntos hasta incluso suplirlo en 2014 en su presentación en Tomorrowland en Atlanta. Otro dato interesante que podemos decir acerca de Kygo es que su nombre artístico viene de un nombre de usuario que utilizó en la secundaria para la plataforma digital It's Learning, donde juntó las dos primeras letras de su nombre y su apellido para formar su nickname. Siguiendo con su ascenso a la fama, Kygo se daría a conocer tras realizar un remix de la pista Icy Fire de Ed Sheeran. Pero sin duda no podemos olvidar uno de los tracks más populares y que lo llevaría a un más destacado reconocimiento internacional. ¿Ya saben de cuáles hablo? Claro, de Firestone junto al cantante Conrad Sewell. Dicha canción alcanzó rápidamente los primeros lugares en distintos charts del mundo, a la par de sonar en los mejores festivales de música electrónica. ¿Cuántos de ustedes no aman profundamente este track? Posteriormente, Kygo en 2015 seguiría dando de qué hablar con su siguiente sencillo ID, el cual pasó a ser el anthem oficial del Ultra Music Festival de aquel año, al igual que formó parte del soundtrack del popular videojuego FIFA 16, quien ese mismo año saldría a la luz otro éxito, Stole the Show, mismo nombre que recibiría su propio documental lanzado por Apple Music. Para el año 2016 sacaría su primer álbum de estudio titulado Cloud Nine, teniendo éxitos como Fragile, Stay, Nothing Left y Raging, el cual, por cierto, aparecería de nueva cuenta en el videojuego FIFA del 2017. Asimismo, ese año Kygo tuvo la oportunidad de presentar su track Carry Me junto a Julian Michaels durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y por si fuera poco, no solo ha incursionado en el mundo de la electrónica, sino que también se dio tiempo de sacar su propia línea de ropa conocida como Kygo Life. ¿Y ustedes ya la conocían? Kygo, aparte de realizar algunas remezclas oficiales para artistas como Coldplay, U2, The Weeknd, Rihanna, Diplo y Alan Walker, ha tenido la oportunidad de colaborar con otras celebridades tales como Dylan Francis, The Chainsmokers, One Republic, Imagine Dragons, John Legend, Selena Gomez, Ellie Wolding, John Newman, Whitney Houston y Donna Summer, por solo mencionar algunos. Actualmente cuenta con otros dos discos más de estudio, Kids in Love, lanzado en el 2017, y Golden Hour, que salió en mayo de ese mismo año. Sin duda, no deja de sorprendernos con nuevo material y estamos seguros que seguirá sacando nuevos éxitos de gran calidad. Y bien, sobrinos, hasta aquí el video. Si les ha gustado, no se olviden compartirlo con todos sus conocidos y regálenos un like. De igual manera, los invitamos a que nos dejen en la caja de comentarios cuál es su track preferido de Kygo y que nos digan de qué otro artista les gustaría que hiciésemos un video. Les recuerdo que sigan todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente de lo más actual sobre el mundo de la música electrónica. Suscríbanse a todas. Y ahora sí me despido y nos encontramos en el siguiente video. Cuídense, lávense las manos y hasta la próxima.